Es que un mundo, un mundo y sin de Ven con mal siempre invienta Es que un mundo, un mundo y sin de Ven con mal siempre invienta Es que la verdad es la verdad Es que un mundo, un mundo y sin de Ven con mal siempre invienta Es que un mundo, un mundo y sin de ¡Una satinga y posa en mi navidad! ¡Cane, caneño! ¡No tiene menos de ninguno! ¡Cane, caneño! ¡No para a fosse que cocas tan bon! ¡Cane, caneño! ¡No tiene menos de ninguno! ¡Cane, caneño! ¡No para a fosse que cocas tan bon! ¡Nanía tera! ¡Quien dime de verdad, Dios, adeus! ¡Nanía tera hoy! ¡Quien dime de verdad, Dios, adeus! ¡Nanía tera! ¡Quien dime de verdad, Dios, adeus! ¡Nanía tera hoy! ¡Quien dime de verdad, Dios, adeus! ¡Usa din nobi! ¡Quienien si es gozta!